La caída de los Avengers, la muerte de Thor, All-Man Hawkeye, número 7 La historia inicia con los miembros de los Vengadores y los Thunderbolts, quien se dirigen a Las Vegas, varios villanos están atacando y tomando la ciudad. Los héroes están listos y Hawkeye, cuando termina de patearle la cola a los villanos, tenía pensado ir a comer un jugoso pedazo de carne. El Quinjet es atacado y tanto los Vengadores como los Thunderbolts salen esparcidos. El responsable del ataque, Magneto. En ese mismo instante, el primer héroe en perder la vida es James Rowdy. Máquina de guerra, los Vengadores gritan en el momento, Avengers reúnanse, mientras todos se lanzan al ataque y cada miembro hace frente a su villano. Wanda encara a su padre, Magneto, quien entre lágrimas le dice que al fin los mutantes tendrán su lugar en el mundo en paz. Pero la bruja Escarlata siempre se opondrá a él, por lo que Magneto sin opciones y en un descuido de Scarlet Witch es empalada por metales. Mientras Quicksilver grita a su hermana, este al descuidarse, Sandman aprovecha el tiempo para inmovilizarlo, rompiéndole las piernas. En ese instante llega Thor, quien con una poderosa descarga de rayos de su martillo ataca a Magneto. Pero para mala suerte del Asgardiano, el mutante toma control de los truenos y se los lanza al Hombre Absorbente, el quien estaba tocando el cadáver de Wanda, absorbiendo lo que quedaba de su magia. Ahora con el suficiente poder, el Hombre Absorbente ataca a Thor, enfrascándose ambos en una brutal pelea. Thor trata de dar todo lo que tiene, pero no es suficiente. El Hombre Absorbente logra dominarlo, y con brutales golpes mortales, el cuerpo del dios del trueno no resistió más. En ese instante, los héroes perdieron las esperanzas, y a su miembro más poderoso, el martillo cae. Thor ha muerto. Un a uno de los Avengers comienza a caer. Sam Wilson es atacado por la espalda por Songbeer. Para más mala suerte, los Thunderbolts traicionaron a los Vengadores. Tigra es decapitada. Quicksilver es aplastado por Hombre Gigante, quien también asesina apuñalando al Caballero Negro con su propia espada en el pecho. Hawkeye no puede creer lo que ve. Black Widow le pide que considere la retirada, cuando en ese momento Citizen le clava la espada por detrás a Natasha, asesinándola. Aquí se descubre que el héroe conocido como Citizen era en realidad el Varón Semo. Natasha Romanoff muere en brazos de Clint. Este furioso trata de matar a Varón Semo, pero es inútil. Hawkeye ha superado el número, y le pide al Varón Semo que lo mate. El Varón le dice que ya mataron a todos los verdaderos héroes, mientras dejan a Clint Barton, humillado e impotente.